Entonces, reiterarles la invitación para que empiecen a registrarse en esta plataforma. Ahí van a aparecer los teléfonos del contacto de la Secretaría de Planeación y comentarles nuevamente que las mesas de ayuda van a estar también con CEDESCOL, la Junta de Asistencia Privada y el Consejo de Participación para apoyar a todas las organizaciones y cumplan con este registro lo más pronto posible.